Hola chicas, sean todas bienvenidas, aquí un nuevo videito, disculpen mis uñas, pero quería mostrarles unas compritas que hice en la tiendita de Sibineos que fui hoy y me encontré estos tips que son en forma estileto, pero los que yo regularmente utilizo son estos, que son más cortos, no sé si se aprecie bueno, se los voy a mostrar un poco más o menos, a ver si se aprecia, ay es que salen, ay sí pueden ver que estos son más largos, estos son más cortos, ahí se ve el número 2 y el número 2 acá, o el 1, pueden checar regularmente este es el que yo uso, pero voy a tratar este más largo, tengo otro que es más largo, pero es demasiado largo y muchas veces no lo quieren, entonces pues voy a tratar estos, me encantaron, los vi y dije voy a tratar porque hay veces que los quiero hacer un poquito más largas y sin batallar, también me agarré estos tips que son transparentes, pero lo que me gustó mucho yo los tengo en natural, pero lo que me gustó mucho fue que son como más gruesos, ustedes pueden ver como el tip normalmente es como más delgadito, pero este es más grueso y me permite trabajar más rápido porque me pongo menos acrílico me encanta, entonces también me encanta la punta, ustedes pueden ver como la punta está como más coughing poquito, pero sin necesidad, ya con una limadita quedaría muy bien y me encanta que sus puntas son redonditas este tip me encanta, estoy enamorada de él, cubre más de lo normal, pero para mí no es ningún problema al contrario, porque a la hora de que se las quieren quitar, se las quitan más fácil también agarré unos, ah miren aquí me encontré en la tiendita, la tarjeta donde sale mi fotografía de Facebook esta es la fotografía que tengo en Facebook y la de mi amiga Adela y así es como ellos hicieron ahora sus tarjetas me encantó, me encantó, este es el número de teléfono donde ustedes pueden llamar para comunicarse con ellos ellos hacen envíos a todos Estados Unidos y Puerto Rico y esta es la página donde ustedes pueden entrar y esta de aquí abajo es la dirección para que chequen el dato chicas, aquí se las voy a poner agarré estos colores de gel que me han pedido muchísimo, ahorita se los voy a dar en demostración también me agarré estos pigmentos, no son pigmentos, son efectos y aquí está el efecto cold este así como ustedes lo ven, todo este kit vale 32 dólares, está súper súper bien porque si tú quieres comprar cada uno te lo andan dando en 10 dólares y aquí son 3, 6, 9, 12 o sea serían como 120 dólares y ella los da solamente por 32 dólares aquí está el efecto irridicente que es como el tipo como el más o menos el de efecto unicornio estos dos son los crumbs, estos dos son el color oro y a estos de acá son, fíjense traen muy buen tamaño, chicas no están muy chiquitos y estos de acá son los que dan el efecto hada todo este paquete por 32 dólares, está súper bien los geles los da en 7 dólares cada uno también fui con la idea de agarrar geles, pero otro tipo de geles este es el gel del imán que ya les había mostrado pero ahora lo agarré en tonalidad rosita quiero hacerme un set con él, ya pronto estarán mirando este gel es el efecto imán que traen estos imanes magnético es un gel magnético y trae estos imanes y queda bien bonito yo lo agarré en rosita porque ya lo tenía en color morado y oro ese es el único que agarré y agarré también estos pincelitos para gel porque ahora ya ven quedando pegando mis piedritas con gel estos los agarré también para hacer algún diseñito que por ahí se me ocurra perdón, y se me ocurre algo por ahí, miren me encantó trae su puntero, trae todo también me encontré estas hermosuras chicas miren, miren, son unas palitas bien chiquititas ay, están bien bonitas, déjenme ver si las puedo sacar de aquí miren, ay, esta es una punta aguda como para hacer en el G, este, en el acrílico a puntitos y luego ponemos otro acrílico encima ya estarán mirando más adelante pero está hermoso, está hermosa y luego está esta que es como una cucharita para poder mixtear los colores de gel y poder hacer algún color que no tengamos miren, qué bonita ay, a mí me encantan y también estas ustedes pueden entrar a la página para checar los precios de cada cosa chicas para no hacer el video tan largo pero miren, qué hermosura yo casi no me pongo a poner detalles en la cajita de descripción chicas, soy muy burra para eso pero trato a veces y soy como muy desesperada también me encontré este acrílico que es un cover pink pero este en particular trae unos brillitos como unos destellitos hermosos chicas, ignoren mis uñas, por favor las trago muy feas y también quiero platicarles que me encantó una sorpresa que me hay en la tiendita hoy me encontré una hermosa seguidora mía tan linda ellas nos tomamos una fotografía juntas Erika, te mando un saludo hermosa Dios quiera, pronto nos vuelvamos a ver me encantó, me encantó verte en la tiendita yo estaba feliz, como viste y traté de aconsejarle que se llevara pero yo casi quería echarle la tienda yo también iba de compras, chicas así es que ahí las dos estábamos platicando que comprábamos y que no pero miren este acrílico que me hallé está hermoso y tiene este tiene poquitos destellitos este lo dan en 13 dólares y está bastante grande creo que es de déjenme ver las onzas ay, no dice las onzas ¿dónde dirá? 4 onzas es de 4 onzas el precio está súper bien además la consistencia es wow, a mí me encanta agarré estos follos, estos papeles de celofán rositas porque los he mirado en las redes sociales cuando lo encapsulan y está hermoso, chicas hermoso también me agarré estos que son para cubrir el dedito cuando vamos a hacer algún diseñito con esmaltes o cuando vamos a hacer alguno con esponjas o que queremos dibujar y no queremos que se manche me agarré estos también están súper prácticos y también me encontré la novedad de que es un stem miren chicas es un muestrario negro chiquito está bien bonito aquí voy a probar mis geles al rato para enseñárselos y también agarré unos geles que son medio raros pero me encantó la idea porque pudiéramos trabajar este es un gel como de construcción voy a mirar la consistencia los agarré para probarlos y más adelante les estaré haciendo un video con ellos la consistencia es muy como un gel de construcción pero me dice ella que se moldea muy bonito ya más adelante los estaré mostrando pero miren el color hay varios colores todos son en color nude y estos solo cuestan 6 dólares me encantaron no recuerdo bien si 6 o 8 dólares chicas pero miren lo grande que está el botecito cuántas aplicaciones de gel no pudiéramos hacer pudiéramos hacerlo en uñas naturales para esas personitas que no quieren ponerse acrílico y estos también son acrílicos perdón son geles de construcción pero estos los utilizo para pegar mis piedritas y hablando de piedritas chicas quiero mostrar una maravilla que me encontré que no sabía que ella tenía pero ay Dios me enamoré ¿saben de qué me enamoré más? del precio más que nada por eso es que yo les comparto la tienda chicas para que ustedes puedan comprar en precios tan accesibles que no se van a arrepentir y material tan de muy buena calidad estos son cristales pero estos son unos cristales nuevos que vienen de diferentes tamaños en el mismo paquete son mil piezas si son mil piezas pero todas vienen de diferentes tamaños no son Swarovski pero chequen la calidad de esta piedra está wow miren ese brillo miren cuántos tamaños tiene esta piedra me encantó porque viene de diferentes sizes y como siempre les he dicho a mí me encanta jugar con los diferentes sizes o medidas viene desde el número 3 hasta el número 20 mil piezas pero esperen a que les enseñe este otro este otro me fascinó no tiene nada nada que pedirle al Swarovski y el Swarovski es carísimo chicas estos paquetitos solo cuestan 20 dólares chequen ese brillo está hermoso todas las chicas que estaban en la tienda hoy llevaron hasta de 3 4 paquetes yo me traje 3 paquetes está bello bello chicas bueno pues espero que les haya gustado este pequeño videito les mando muchas bendiciones saludos a todas espero que les gusten mis compritas y pasen a la página para checar los precios yo hoy poco les mostré uno que otro pero no puedo mostrárselos todos pues no me los no pregunto yo agarro ya cuando ella me hace mi total ya me asusto pero sí este muchas gracias por estar aquí por su apoyo por darle play a mi video les mando muchísimas bendiciones y saludos a todas espero que estén súper bien adiós y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.